¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Decolette. Yo soy Karla Ruiz y el día de hoy me van a acompañar a hacer un centro de mesa para una cena romántica en mi casa. Y me gustaría que me acompañen a hacerlo desde cero, ¿sí? Decidí empezarlo así pues para que también a ustedes les huele un poco la imaginación y ver qué se les ocurre. Me gustaría que me cuenten qué hubieran hecho ustedes con estos materiales. Todos los días voy al parque y pues veo este tipo de tronquitos, estas cortezas. Por ejemplo, esta es de un eucalipto y se me hizo súper padre, entonces dije me la voy a llevar a ver qué se nos ocurre. Pero es muy importante que antes de que empecemos a hacer el centro de mesa, pues lavemos previamente todos estos materiales naturales, porque pues al estar expuestos en el parque también están expuestos a suciedad, entonces es importante que estén perfectamente limpios. Y más porque los vamos a poner en la mesa, entonces bueno, tengo aquí ya hidratados unos pedacitos de espuma. Se me ocurre que puedo poner como algo largo, ¿sí? Para que pues también luzca la corteza, es la idea. A ver, corté un tercio de espuma floral, lo corté en cuatro pedacitos. Lo voy a hacer más para acá, que está más gordo. La otra espuma no la vamos a necesitar, entonces la voy a reservar para otra cosa. Y le voy a poner un poquito de cinta como para unir esa tira larga. Cuéntenme, si van al parque a hacer ejercicio, pues yo no es que haga mucho, ¿no? Pero sí me gusta, me gusta ir al parque y sobre todo respirar así aire fresco. Y más aquí que llueve muchísimo, entonces está súper rico. Yo visualizo como, no sé, algo con rosas y estas varas así y tal vez algunas velas. A ver. Ay, qué loco, ¿no? Pero sí me gusta. A ver, ¿y acá? No. En el mercado de las flores ya venden varas con diseños más sofisticados, así como muy en espiral, así muy monos. Pero se me hizo padre practicar con lo que tengamos al alcance, sobre todo ahorita que estamos en casa, tal vez no podemos salir mucho. Y podemos hacer algo bonito, algo bonito con lo que tenemos en el parque. A ver, no, 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 se despegó. Tuvimos un accidente. Sí, es que está muy alto. ¿Qué tal, no está muy greñudo? Bueno, pues no, ¿verdad? Si pongo esto acá, no, mejor acá. Espero no sacarle un ojo a mi esposo con tanto romanticismo, con tanta vara. A ver. Así. Ok, hay una y ya, una y ya. Miren nada más, qué belleza de botones. Desde que vi el paquete, me enamoré. Sí, porque trae de los dos, traía las dos variedades y se ven súper bonitas. Estas son mis favoritas y dije, na, 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 se vienen conmigo. Regularmente, pues una cena romántica, siempre usan el rojo. Bueno, por lo regular. Pero, pues yo creo que a mi esposo le da igual el color de las flores. Y a mí me gustan estas, entonces por eso van a ser estas. Ay, cuéntenme a ustedes cuáles les gustan. A mí las rojas, pues sí me parecen lindas, pero no sé, como que no me identifico mucho con ellas. Pero estas me encantan. Me encantan, se me hacen súper padres. Sin embargo, claro que también he decorado con rosas rojas y queda hermoso. Sobre todo, imagínense el contraste entre el café y el rojo. También es muy bonito. Muy, muy bonito. Ay, huelen delicioso. Ojalá pudieran olerlas. Riquísimo. Las voy a poner como en diferentes tamaños, unas un poquito más altitas que otras. A ver, vamos a regarlas por todo el arreglo. Oigan, me invade la curiosidad. Por preguntarles a los que son floristas si sus parejas todavía les hacen regalos florales. Ramos de flores, cosas así. Y es que es algo, al menos en mi experiencia, que ya no pasa. O sea, vives rodeado de flores y no es que no te gusten, por supuesto que sí te gustan. Pero en mi caso, mi esposo asume, pues que estoy con ellas, que para qué quiero más, ¿no? Me regala otras cosas, pero ya no me regala flores. La verdad, es encantador. Pero sí como que siente que las flores ya no son una opción porque todos los días estoy rodeada de flores. No sé ustedes si todavía se les antoje de pronto que les regalen flores o ya no. Lo que sí es que siempre me gusta tener flores en mi casa, aunque sea poquitas. Entonces, creo que esas no deben de faltar independientemente si es un regalo o no. Siempre hay que poner un poquito de flores. ¿Qué les parece? Oigan, cuéntenme, ¿cuándo fue la última vez que hicieron una cenita romántica en su casa? ¿Hace mucho? ¿Hace poquito? Yo creo que es importante que de vez en cuando pues hagamos algo, ¿no? Para salir de la rutina. Y más ahorita que muchas veces trabajamos desde casa, entonces pues es difícil estar todo el tiempo en tu casa. Entonces, si de pronto haces algo diferente, pues ya es como más bonito, más ameno el momento de la cena. Y pues está padre. Miren, ya casi terminamos. Lo voy a voltear para que ustedes puedan verlo del otro lado y yo de este. Así veo que le falta. No sé, todavía se ve medio pelón. Hay que cubrirle bien, bien con la gipso. Y listo. ¿Qué te parece? A mí me encanta porque de verdad sí se ve una pieza súper orgánica y natural. Pareciera que así nos lo encontramos en el parque. Y de eso se trata, ¿no? Cuando tú adaptas elementos de la naturaleza, pues la idea es que se vea tan natural que digas, guau, esto lo hicieron sin ningún esfuerzo, aunque te haya costado mucho, pero se tiene que ver así. Y eso es lo padre de este tipo de arreglitos. ¿Quieres ver cómo se ve en mi mesa? Se me ocurre ponerle algunas velitas. Y pues nada más. Yo creo que se va a ver hermoso así. Yo creo que se va a ver hermoso así. Esto fue todo por hoy. Por favor, cuéntame si ya has elaborado centros de mesa con piezas orgánicas así como esta. ¿Y cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuáles usaste? ¿Cómo le hiciste? Cuéntamelo todo aquí abajo. Y si te gustó este material, por favor, compártelo. Regálame un me gusta. Y no olvides suscribirte para que no te pierdas ningún video. Yo soy Carla Ruiz de Decolet y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!